Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Es esa bola a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mal Malo es importarse mal, los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mí, no se quita Salió de Prada en el tiempo a Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios molerte Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Yeah, yeah This is the remix El negrito caro Dímelo botar My tower Yazo High music, high flow High alquimico Dinero Yazo 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 Yazo